Hola a todos, aquí estamos con un video de El Cane Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un video, gente, de Free Fire La única diferencia es que el día de hoy Pues les traigo un top, gente El día de hoy vamos a tener un top De las peores muertes De Free Fire con Airdrops, ok Van a ser algunas más populares Y algunas pues las más fails Que yo haya encontrado Pues con Airdrops, ok, así que espero Que les guste mucho el video, gente, ya saben Que yo voy a reaccionar también a las A las muertes y todo eso Así que bueno, dejen su super like y vamos A ver qué onda, y bueno gente Pues el top 5 se lo llevaría Randy y Rangers, que pues es Una de las muertes por Airdrops Que es muy común, la verdad, yo creo que a todos Nos ha podido pasar algo así Ya saben que todas las redes de los canales Donde saque Los clips de las muertes Pues se los voy a dejar en la descripción Así que bueno, para que los puedan visitar y todo ello Y bueno, esto fue Lo que sucedió, es muy común cuando Pasa esto, la verdad A mí me llegó a pasar hace poco tiempo De hecho Un amigo hace poco subió Un video Después creo que voy a subir yo También el video No sé qué voy a hacer Pero bueno gente Esa es la Muerte top 5 Y bueno gente En este lugar Pues tenemos a una De las muertes También más Más curiosas En este caso Esta fue tomada del canal De Whatsapp Vamos a reaccionar a la muerte Por si ustedes no la habían visto Y pues vamos a ver Qué onda Pues la verdad Igual Ya por el título Se ve bastante curiosa A la madre Güey O sea Cómo matar a tu squad Güey Yo no sé si el de loot Si el que llamó al airdrop Fue este Whatsapp Pero güey O sea Ve Ve la velocidad Güey O sea Literalmente Aunque el airdrop Ya casi no se mueva Para nada Aún así te puede matar Porque miren En ese momento La caja Prácticamente ya parecía Que ya no se movía Y aún así Pues mató Al último Al último de su equipo Que fue Ángel La verdad Estuvo bastante Bastante curioso eso Este Pero bueno gente Esta es una de las muertes También más desafortunadas Es muy feo Porque parece Que la caja ya no se mueve Y aún así te puede matar Por eso hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo de airdrop Y bueno gente Pues en el top 3 Tenemos A una de las muertes De Donato Que de hecho Este es un video Bastante viejo Es del 15 de julio De 2018 De hecho Como saben Pues Donato Llega a tener Hasta cifras de 3 4 millones En sus videos De visitas Y en este caso Pues no llega Ni al millón Por eso lo quise añadir En este top Porque es un video Ya de hace tiempo Y pues quería Que vieran esta muerte Que tuvo en uno De sus videos Anteriores Pero bueno Vamos a reaccionar A esta muerte gente Dale rápido Me pongo aquí Mientras el drop cae Yo voy a ir por aquí Un momentillo Lo que pasa es que Escucho un carro Claro porque escucharon el drop Y es que Si el drop se marca Toma 60 60 60 Está Está tocado Ok Bien Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Increíble Y No puede ser Y bueno gente Como pudimos Pues observar Básicamente Pues el drop cayó De la nada O sea De hecho es que Ni siquiera O sea Fue muy inesperado La verdad O sea Yo no supe Ni que onda Ni que pasó La neta Pero bueno Podemos ver como cayó El airdrop Simplemente Y pues Y pues murió ¿No? Así de fácil Y así de rápido Pasó todo Y bueno gente Pues en este puesto Tenemos Otra muerte Pero es algo Un poco más diferente Ya que en este caso Pues la tomé Del canal De Mr. Steven En este caso Pues estaban haciendo Un tipo de experimento De ver si El airdrop Podía matar A tu mascota ¿No? En este caso Pues que puedes tener El gato Este video Es un poco más reciente Pero bueno gente Vamos a ver Lo que pasó En este experimento Creo que no salió Muy bien Que digamos Pero bueno gente Vamos a ver Que tal ¿No? ¿Para tomar la miniatura Por favor? Vale, vale, vale Te juro Vale Ojalá que no me elimine Esta pendejada A mi Vaya Ya mandaron los airdrops Por ahí ¿Tienen los dos? Ahí el airdrop Le viene cargando Me quiero no te hagas atrás Por favor No te hagas atrás Por favor A ver Esperemos a ver Vení 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 Y bueno gente Ahí vimos Como Pues parece ser Que el airdrop Al caer en tu gato Pues creo que mata Al jugador Y bueno Aquí vuelven a hacer El experimento Pero ahora Mejor ¿Ok? Así que vamos a ver Lo que sucedió Ahí Quédate 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 ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Lo viste? ¿Ay? ¿No? ¿No? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? Parece que se buggeó ¡Ay! ¡Ese gato es! ¡Es Goku! Pues parece ser gente Que el gato de De Free Fire Es inmortal Pero bueno gente Pues esas fueron Las muertes De el día de hoy Ya saben que Si les gustó Pueden dejar un super like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Y más que nada Pues que me comenten De que quieren que sea El siguiente top Eh... Puede ser de lo que sea La verdad O sea puede ser de... Obviamente pues la temática En estos casos Pues va a ser algo Sobre Free Fire Las top 5 muertes De algo Top 5 personas Que casi llegaban a heroico Y failearon No sé Algo así Eh... Ustedes pueden pedírmelo Yo voy a intentar Pues buscar ahí Los mejores Videos Eh... Para traérselos a ustedes En forma de reacción ¿Ok? Así que bueno gente Nos vemos hasta el próximo video Comenten, suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau